Ayer en la noche se empezó a difundir un mensaje de un grupo de médicos en el estado de Aragua bueno, elevando su voz, haciendo unas demandas para poder paliar esta situación y ya sabemos que el sistema de salud venezolano desde hace muchos años pues tiene ciertas dificultades así que estaban elevando su voz diciendo que les hacía falta dentro de estas declaraciones y disculpenme que no tenga el nombre de la doctora porque el video que se difundió en ningún momento estuvo identificado Hablaba de una entrega de unas camionetas de lujo, estoy citando exactamente lo que dijo a la selección de voleibol de Venezuela masculina, la que recién había clasificado a los Juegos Olímpicos y es por eso que tenemos en línea a Ronald Sarti, director técnico de dicha selección para aclarar un poco unas declaraciones que pueden ser bastante delicadas, sobre todo en estos momentos, Guille Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido a Meridiano Televisión, al noticiero Meridiano Te saluda Adriana Flores y Guillermo Arcai Buenas tardes, Guillermo y Adriana, gracias por su invitación y por permitirme este espacio para aclarar esta situación que bien como ustedes dicen me molesta desde el punto de vista de la situación como tal, porque creo que a nivel mundial estamos en una situación difícil como para andar a mi manera de ver las cosas, politizando las cosas, una cosa donde nosotros nos hemos manejado con la mayor prudencia y con el mayor respeto hacia Venezuela, porque nosotros somos unos representantes de nuestro país, entonces me molesta, porque creo que los médicos hoy por hoy se deben dedicar y necesitamos que se dediquen a lo suyo, de acuerdo a su juramento no, que sea un juramento, el juramento que hicieron y no sea un juramento hipócrita, porque disculpan lo duro, pero es que me parece que no es momento y hay mucha sensibilidad en la sociedad, yo tengo todos los jugadores, la mayoría están en Europa, yo vivo acá en Argentina y como en Venezuela estamos bajo las mismas condiciones de incertidumbre y de una pandemia, entonces creo que no es momento para andar politizando cosas que no, a mi manera de ver, salía clara rápidamente porque no da, mi molestia más que todo es hacia eso, no una camioneta ni nada, porque son distintos planos, ahorita me preocupa que mis jugadores están afuera, todos están resguardados, algunos están llegando y es complicada la situación, entonces dar una declaración y diciendo eso me parece una falta de respeto. Ahora Ronald, ¿de dónde saca la doctora estas declaraciones? Porque entiendo que causaron molestia en el seno del equipo de voleibol masculino, empezando por ti, ¿no? ¿De dónde saca la doctora esta información? Yo no tengo ni idea, porque fíjate que nosotros, mi cabeza no está ahora pendiente de camionetas, ni siquiera de los Juegos Olímpicos, ni siquiera yo me he comunicado por el plan que tenemos, la planificación hacia los Juegos Olímpicos, porque creo que ahorita todo el mundo está abocado hacia la salud, hacia otra cosa. Entonces yo no sé de dónde sacó ella esa información, o sea, bien sea que realmente hubo un acto donde el presidente de la República se comprometió en darnos un vehículo a la selección nacional, pero nada que ver, eso que eso, o sea, nada que ver en el sentido de que nosotros no estamos, no hemos reclamado nada de eso, ni andamos pendientes de eso, y mucho menos bajo esta situación, una situación compleja y dura en el mundo para estar pendiente de una camioneta. O sea, no le han entregado todavía los vehículos, es lo que dices, ¿no? O sea, porque eso es un proceso también, me entiendo, ¿no? Sí, son unos premios ofrecidos, pero son premios que todavía y bajo lo que dice Ronald a este momento, no es algo ni siquiera que ellos estén pendientes de hacerlo, y físicamente es imposible porque la mayoría de los jugadores están en Europa. Entonces por allí se decía, Ronald, que había un video en el cual se hacía entrega de estas camionetas, y era donde tú decías, bueno, no sé cuál es el video, porque los muchachos no están ni siquiera en Venezuela. Ni siquiera estábamos ninguno en Venezuela, solamente cinco personas, cinco del equipo, y para nosotros, realmente ahorita lo de la camioneta pasa a un décimo plano. Ahorita la importancia que quiero que quede claro es quedarnos en casa, mira, yo iba aquí en Argentina y aquí se están tomando medidas drásticas. Entonces, me molesta que salgan a salir a decir algo donde no tiene nada que ver, donde tú como médico deberías ponerle importancia, darle la importancia a otras cosas, a lo tuyo. Entonces, me molesta eso, y nosotros estamos pendientes de nuestros jugadores que estén bien de salud, que estén bien cuidados, tanto la presidenta de la federación como yo estoy pendiente también, dónde están, que si están bien. Entonces, para que salgan con una declaración de una cuestión de camioneta, donde la cabeza de nosotros está en otro lado, eso es realmente la molestia. Ronald, tú has tenido la oportunidad de conversar con los jugadores, cómo se encuentran ellos ahora, bueno, hablando, hablando, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahorita la prioridad es la salud, no es un tema nada más de Venezuela, es a nivel mundial, yo creo que, bueno, luego hacemos un comentario. Y ellos también están a la expectativa, porque están clasificados a los Juegos Olímpicos. Exacto, entonces, luego hacemos un comentario en relación a, bueno, a esta doctora que se expresó, que yo no sé, a veces hay que tener un poquitico de más responsabilidad, ¿no? Pero, te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de conversar con los jugadores venezolanos que hacen bien Europa, sobre todo, bueno, y tomando en cuenta que la situación en algunos países es mucho más complicada que acá en Venezuela? Sí, es complicada. Yo tuve la oportunidad de hablar hace como cinco días con Luis Arias, con Chema Carrasco, que es el capitán, que por intermedio del grupo, para no estar hablando uno a uno, y me dijeron que estaban bien, en general todo, y creo que Carrasco llegó ayer a Venezuela, creo que, por acuerdo a lo que me dijo la presidenta de la federación, pero en general están todos bien, pero como todos, resguardados y preocupados. Oye, Ronald, bueno, hemos visto además que los muchachos a través de ciertas cuentas han promovido incluso tomar estas medidas, ellos de forma particular. De verdad que lamentamos mucho esto porque tanto el deporte como la salud son dos áreas que por mucho tiempo han elevado su voz para exigir lo que se necesita para trabajar. Así que creo que no es momento de enfrentar dos cosas y menos cuando se empieza a circular irresponsablemente una información que no es la verdadera, ¿no? Claro, yo creo que es un momento ahora, mira, que debemos estar juntos como individuos, como seres humanos, porque acá esta cuestión, Italia, te voy a dar un ejemplo, Italia subestimó un poco eso y no le dio tiempo. No, es una gripecita que no pasa nada, que no pasa nada y ve lo que está pasando. Entonces creo que hay que dar un mensaje también, y ustedes los comunicadores, es importantísimo que lo hacen también, más allá de nosotros, que es acatar las órdenes que se dan desde los entes que estudian esto, que están al tanto de toda esta situación y hacerles caso. Claro. Una última, Ronald. Ayer entrevistamos al presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez, y bueno, de hecho tuvo una videoconferencia y decía que los Juegos Olímpicos, a través del Comité Olímpico Internacional, van o van. Al menos esa es la posición de ayer. Conforme vayan pasando los días, no sabemos si eso va a cambiar, ¿no? Y se hablaba, entre otras cosas, de la preparación de los atletas venezolanos y de los equipos venezolanos, en este caso el voleibol masculino, que ya tenían, o que ya tienen al menos un cronograma de su preparación. Te pregunto tú, como director técnico de la selección, ustedes han conversado en relación a esto, qué medidas van a tomar la preparación del equipo de voleibol masculino, ya estaba paga, ¿cómo van a ir ustedes tomando esta situación? Sí, claramente. El cronograma nosotros lo tenemos, ya yo había pasado eso. El problema no es ese. O sea, ¿qué vamos a hacer con un cronograma si cierran todos los aeropuertos? ¿Qué vamos a hacer con un cronograma si esta pandemia continúa? Entonces es una cuestión, como bien tú dices, de día a día. Entonces es muy difícil decir, o sea, la fecha está, la fecha de los Juegos Olímpicos está hace mucho tiempo. El problema es que con esta pandemia podremos llegar, se podrá controlar, se podrá buscar una solución a este tema de salud, porque más allá de lo que nosotros queremos, el tema es que no podemos. Entonces, más allá de todo eso, es una cuestión que creo que así estamos, como en esa situación estamos todos los países, todos los equipos. Bueno, Ronald, te agradecemos este contacto. Quiero que sepas que, como siempre, Mariano, Televisión es tu casa. Cuando desees, pues, puedes comunicarte con nosotros. Nosotros estaremos muy atentos. Esperemos que esto hoy, esta falsa información, deje de circular por el bien de tanto el sector salud, por supuesto, como ustedes, porque la idea no es crear una matriz de opinión errada. Un fuerte abrazo de aquí a Argentina. Y, bueno, que los muchachos también se mantengan resguardados y acatando todas las normas. Bueno, muchísimas gracias. Espero que la próxima comunicación sea en menor situación. Amén. Amén. Bueno, era Ronald Sarti, director técnico de la Selección Masculina de Bolígol de Venezuela, clasificaba en los Juegos Olímpicos, aclarando este video que empezó a circular el día de ayer, de una doctora con... Eran varios, estaban varios. Entre las cosas que dijo, pero no solamente habló de la selección, ella estaba demandando ciertas cosas para poder operar de manera correcta en estas situaciones en el estado de Aragua, cosa que aplaudimos porque básicamente los médicos tienen que tener todo a su disposición y más en estos momentos donde están literalmente trabajando a sol y a sombra. Pero hay que comprobar este tipo de informaciones porque es muy delicado, porque luego se puede transformar en una guerra contra la selección, que nada tiene que ver y que fíjate que era falso. No podemos afirmar nada, que no tengamos pruebas. O sea, porque en eso nos hemos convertido algunos en el país, ¿no? Que decimos algo sin tener pruebas. Entonces la lanzamos y, óyeme, y sin ni siquiera contar con qué repercusión pueda tener, con qué consecuencias pueda tener. Y la persona, una de las personas que lo colocó, lo voy a decir, un actor venezolano, Franklin Weirich, que tiene muchísimos seguidores en Instagram, también hay que tener responsabilidad cuando uno tiene tantos seguidores de saber qué vas a replicar y qué no. Entiendo que Franklin no es periodista, nosotros tenemos una formación para poder verificar cada información que les damos. pero todos los que tienen de alguna forma el poder de difundir algo a través de las redes sociales y llegarle a tanta gente, tiene que tener un poquito esa responsabilidad, porque si no puede desatar algo que después nos vamos a lamentar. Claro, claro, claro. Y más en estos momentos. Así es, no, y más en estos momentos. En estos momentos es muy difícil, es muy complicado, así que, pero bueno. Problema solventado. Sí, bueno, aclarado por lo menos. O aclarado por lo menos. Ojo, y si la doctora quiere tener su... No, derecho a réplica. Aquí, estamos totalmente abiertos. Por favor, vaya a las 5 de la tarde y se habla de deporte. Así es. Y mañana hay noticieros a las 2 del mediodía. No, 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 no. ¡Gracias!